Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como era de esperarse, la prensa y los golpistas han iniciado una guerra sucia, nada más y nada menos que en plena parada militar. Para que vean cómo esta gente está llena de odio e incluso llega a mentir. ¿Qué es lo que ha sucedido? Miren lo que ha puesto un periodista muy conocido acerca de la parada militar. El periodista Christopher Acosta dice esto. ¿Cuándo fue la última vez que un presidente con miedo se encerró en el pentagonito para el desfile militar de fiestas patrias, año 2000, Alberto Fujimori? ¿Pueden creerlo? Comparando al presidente Pedro Castillo con Fujimori, van a entender que el presidente se encierra en el pentagonito por miedo. Esto es una mentira. Fujimori, en el año 2000, hizo el desfile militar en el pentagonito porque llevaba 10 años en el poder y quería perpetuarse 5 años más, con una reelección ilegal y ahí había gigantescas movilizaciones en contra de la dictadura. Fujimori sí tenía miedo. En el caso de Castillo es diferente. Se ha hecho la parada militar en el pentagonito porque seguimos en pandemia. Ustedes recordarán que en la época de Vizcarra no hubo parada militar en el año 2020. Y en el año 2021 también se hizo en el pentagonito la parada militar. Pero es para que vean cómo este periodista Christopher Acosta mete esa cizaña, sale con este argumento con mala leche en contra del gobierno. Yo descendí a este periodista cuando Acuña lo denunció por difamación porque creo que él tiene derecho a expresar lo que piensa. Y muchas de las cosas que dice en el libro de Acuña son verdad. Pero es lamentable que ahora esté tomando esta posición. Parece que seguía por la línea del dueño de su canal, de la prensa en general, que tiene esta posición abiertamente en contra del gobierno. Ahora, otra cosa que quería mencionar es este desfile que está haciendo la gente del comando Chavín de Guantan, acusando al presidente de que les ha faltado el respeto. Esto es totalmente falso. Aquí los que faltaron el respeto fueron los comandos Chavín de Guantan. Ellos fueron los que, en plena ceremonia por los 25 aniversarios de rescate de la Embajada de Japón, hicieron todo un show, montaron todo un circo para querer desprestigiar al presidente Pedro Castillo. Ellos que nunca se habían pronunciado contra gobiernos anteriores, acusados de corrupción, que habían cometido masacres en conflictos sociales, recién ahora se pronunciaban. Porque obviamente están al servicio de la derecha. Los comandos Chavín de Guantan siempre estuvieron al servicio de Fujimori y de Montesinos. Han tratado de verlos como personajes diferentes a la dictadura, pero no es verdad. Por algo nunca se rebelaron contra esa dictadura, como se hicieron en su momento Salina Cedó en el 92, después del 5 de abril, o incluso Yantumala y Antaurumala en Locumba. Y esta gente ha salido a la calle para hacer un show con estos sectores que marchan con la derecha, que ustedes lo pueden ver ahí. Todo esto es parte de la campaña contra el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like, que se suscriban al canal. Ya saben, en la descripción del video les dejo los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter o en TikTok. Y también les pido que vean mi video Política Peruana con Tomás Franco, que subí el día de hoy a las 8 de la mañana, donde hago un análisis de los temas de coyuntura política. Bueno, nos vemos en el siguiente video.